Hola, muy buenos días a todos mis queridos alumnos de los sectos básicos del Colegio Macaia. Le habla su profesor de Historia, el profesor Felipe Baez, trayéndole la cápsula educativa correspondiente a la semana del 27 al 31 de julio. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a aprender a valorar la difusión de los derechos humanos. Para ello vamos a necesitar, como instrucciones, su libro del estudiante, el cuaderno de Historia, y a continuación vamos a, en este caso, a retroalimentar los siguientes conceptos, que son derechos humanos y derechos de los ciudadanos, que es lo que estuvimos viendo o tocando recién la semana pasada. Bueno, para partir vamos a ver un videíto que les tengo preparado para que podamos ponernos al tanto con este tema. ¿Ya? Así que vamos a ampliar y vamos a observar. ¡Hola de nuevo, jóvenes! ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? ¡Lista de derechos que Timmy tiene sólo por ser Timmy! ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos sólo por ser humanos. ¡A eso llamamos derechos humanos! La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. ¿Pero qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las trece colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. ¡Pero nosotros fuimos los primeros! ¡Luego los demás nos copiaron! ¡O los demás de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. ¡Así es! ¡A que esa no se la esperaban! ¡Carranza protege los derechos humanos! La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática supercúr! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y dignidad. Ese es el principal concepto de los derechos humanos, chicos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, en definitiva que todos los seres humanos, a pesar de su religión, a pesar de su color de piel, a pesar de su cultura u origen, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, que todos tenemos el derecho a que seamos respetados y también tenemos el derecho a tener derechos, valga la redundancia. Y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud. Así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica. Así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. ¡Eso es declaración universal de los derechos humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley. Así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. Mmm, ¿podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. ¡Ande! ¡Por la declaración! Y por Timmy. ¡Ah! Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? ¡Ah! Está bien. Por la garrita. La legislación de la declaración de los derechos humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital. La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. ¡Es tu momento de luchar, Lili! ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! ¡Es tu momento de luchar, Lili! Ya chicos, vamos ahora a compartir la diapositiva. Una vez que hemos visto este video, tenemos que entender un concepto básico. Los derechos humanos siempre existieron en el papel, ya digamos, desde la Revolución Francesa en los que se declaran los derechos universales del hombre, ni siquiera de la mujer y los niños, porque no existían los derechos todavía de la mujer, de los niños y ni siquiera de los animales. Estamos hablando recién que durante la Revolución Francesa se plantean los derechos del hombre. Ahora, tienen que entender que estos derechos, que son muy bonitos en el papel, no están obligados los países a respetar o adherirse a ellos. O sea que hay países en el mundo que no necesariamente están obligados a respetar los derechos humanos. Y ese es un grave problema. Ahora, ¿por qué nacen los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hay en este cuadro una comparación que está en la página 24 de su libro, en el cual sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. Por ejemplo, en el artículo 1 dice todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derecho. Ese es el concepto básico de los derechos humanos. En nuestra Constitución dice las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derecho. Se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de Chile se aplican esos conceptos. Pero no siempre fue así. Y en algunos casos, o en otros países, no existen estas similitudes entre los derechos humanos y las constituciones políticas. ¿Se entiende? Esto no es una obligación de los países. Y eso es lo triste. Y eso es lo que genera que hoy en día exista en muchos países mucha injusticia, incluyendo en nuestro país, que pueden también... Obviamente Chile está adherido al tema de los derechos humanos, pero existen algunas cosas que aún hoy en día van en contra de esta declaración universal. Bueno, yo les voy a dejar un video para que lo puedan ver, que es un video sobre Ana Frank que les va a ayudar a complementar lo que estamos viendo como el surgimiento de los derechos humanos durante el siglo pasado, que es el siglo XX, y lo que es el siglo XXI. Bueno, ¿cuál fue una de las causas del surgimiento de los derechos humanos? ¿Por qué nace en los derechos humanos o toman fuerza después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, las imágenes sí son perturbadoras, son terribles, pero es necesario que ustedes las conozcan porque durante la Segunda Guerra Mundial ocurren las peores matanzas que haya conocido el ser humano. Todas las personas piensan que en tiempos anteriores a la Segunda Guerra habían ocurrido actos de violencia terrible, pero la Segunda Guerra Mundial demostró que el ser humano necesitaba tener un instrumento, o por último, necesitaba saber de que existía un código de convivencia, en este caso que después se planteó a través de la ONU, la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos fueron sobrepasados a todo nivel, partiendo por este ejemplo que estamos viendo, que es, en este caso, lo que ocurrió en la Alemania nazi, con todo lo que es Adolf Hitler y el asesinato en masa de la población judía, y no solamente de población judía, sino que otras personas que estaban en contra del ideal de este sujeto, que eran testigos de Jehová, discapacitados, gitanos, desertores, personas comunistas, etcétera. O sea, no existía derecho de pensamiento, de nada. O sea, si tú estabas en contra de esta persona, ibas a terminar de la manera que estas personas terminaban prácticamente como verdadero esqueleto viviente. Ahora, ¿por qué? Porque se les mataba de hambre, obviamente. Bueno, niños, ancianos, personas jóvenes, cayeron víctimas del odio de los nazis. Algunos fueron exterminados en el acto, por lo general, los niños, muy niños, muy chiquititos, eran eliminados inmediatamente, y a los más jóvenes o a las personas que tuviesen una condición física que les permitiera trabajar, eran explotados prácticamente hasta la muerte. De hecho, cuando los campos de concentración nazis fueron liberados, el espectáculo que se encontraron tanto los soldados rusos como los soldados norteamericanos fue este, de verdaderos esqueletos vivientes. Ya, terrible, fue una cosa que el mundo jamás había visto, anteriormente, jamás había visto una masacre de este tipo y una falta de humanidad tan grande contra una persona. O sea, por el hecho de ser judío, tú te ganabas el castigo de prácticamente ser muerto de hambre y explotado hasta que te alcanzara la muerte. Así de sencillo. Bueno, esta imagen es terrible, pero habla sobre lo que se encontraron los soldados norteamericanos cuando liberan el campo de exterminio nazi de Dachau. De hecho, esta imagen que está acá abajo es una imagen que logra captar una cámara del momento en el que un médico, una persona que está preparada para ver gente lastimada o temas fuertes, queda impresionado al ver el tamaño de la magnitud de lo que habían cometido los nazis durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. O sea, fueron casi seis años de masacre de este pueblo y los soldados norteamericanos quedaron realmente impactados con esto. Bueno, hay testimonios de supervivientes de los campos de exterminio donde los tratos eran brutales, o sea, las personas prácticamente no tenían derecho alguno, ni siquiera por el derecho básico que es el derecho a la vida y hay una serie de dibujos que representan las cosas o los actos de violencia que se cometían adentro de estos campos de exterminio y son realmente terribles. O sea, estamos hablando de qué es lo que sucede en el mundo cuando no existe. Por último, en el papel algo que garantice los derechos básicos de las personas. Después tenemos otro caso que es perpetrado por Estados Unidos. Bueno, ustedes tienen, en algún momento yo les voy a explicar con mayor detalle todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial se peleó en Europa contra los alemanes, contra los nazis y en el Pacífico contra los japoneses. Bueno, para Estados Unidos determinó que una de las formas más rápidas de poder terminar la guerra era lanzar dos superarmas que eran las bombas atómicas que prácticamente se habían inventado hace menos de seis años que se estaba experimentando y que hace, por ejemplo, las bombas fueron lanzadas en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, que son estas dos ciudades japonesas. Era un arma nueva, extremadamente destructiva, pero que nunca había sido probada contra una ciudad. Bueno, yo les voy a comentar el caso de estas dos ciudades japonesas que son Hiroshima y Nagasaki. Bueno, fueron bombardeadas, en este caso a una hora que aproximadamente una fue bombardeada a las ocho de la mañana y la otra a las doce del día. Ustedes tienen que entender que a las ocho de la mañana y a las doce del día todas las personas están en sus trabajos, están en el colegio. Es un día normal. Esto era un día normal en Japón. No se contempló las muertes de civiles, no se contempló el daño que podía generar esta bomba atómica sobre los seres humanos comunes y corrientes. y esta imagen que pareciera ser como de caricatura, o sea, pareciera ser como una película de terror, es real. Esto fue lo que produjo la explosión de Hiroshima y Nagasaki que las personas que no fueron vaporizadas en el acto sufrieron quemaduras extremadamente graves con desprendimiento de piel, se les salían los ojos, las personas estaban caminando como verdaderos zombies con restos de cristales en la cara, etcétera. O sea, estamos viendo un espectáculo terrible, terrible, chicos, que ustedes no se podrían imaginar que cayese una bomba atómica sobre la ciudad. O sea, lo que provoca es esto. Aparte de eso, la bomba atómica genera radiación y la radiación genera otros daños al ser humano que son terribles, espantosos. Por ejemplo, hay esta imagen que está acá al lado que es del museo que está en Hiroshima sobre la bomba atómica y se ve una escolar con la piel colgando porque eso es lo que les sucede con la radiación. Prácticamente la piel se te cae y se genera un montón de cosas más. Por ejemplo, acá al lado ustedes pueden ver en el momento que la explosión ocurre, se genera lo que es la lluvia radioactiva, o sea, prácticamente te cae lluvia con radiación y eso genera desprendimiento de piel, quemaduras extremadamente fuertes y en esta imagen la gente decía que se tiraba al río para tratar de refrescarse del calor que produce la radiación y muchos morían ahogados. Entre eso no estamos hablando de un blanco militar, estamos hablando de hombres, mujeres y niños que fueron bombardeados con un arma terrible. Este dibujo es muy perturbador que es de una superviviente en una escuela de Hiroshima. Ellos estaban en clases, así como ustedes pueden estar en clase a las 8 de la mañana, a las 12 del día y la bomba estalló en pleno día con niños en el colegio. La explosión fue tan letal, ellos estaban a una distancia más o menos lejana al centro de la explosión pero bastó con eso para que terminaran con cristales de los mismos vidrios de la escuela pegados en la cara con el pelo que se les erizaba ¿por qué? Porque la radiación genera electricidad digamos temas electromagnéticos y hace que el pelo se te pare y después se te cae. Acá en esta imagen la niña podía describir a sus compañeritos que estaban quemados vivos los que estaban más cercanos a las ventanas entonces estamos hablando de un tema terrible igual esta otra acuarela que es de un soldado que él dibuja esto lo que vio que logra rescatar a tres niñitos este soldado y tiene que pasar por un puente y al pasar por el puente ve un montón de cadáveres en el agua de gente con la piel desprendida en este caso sin piel que estaban ahogados ¿por qué? porque la gente el calor era tan impresionante que provoca la bomba atómica que la gente se tiraba al agua y se ahogaba bueno esto estos actos terribles y otros más estoy solamente dándole dos ejemplos que es la bomba atómica y el holocausto en este caso la matanza de los judíos estamos hablando que son dos ejemplos de todo lo que ocurrió en cinco años de guerra que parte el 39 y termina el 45 o sea prácticamente son seis años de guerra esto genera inmediatamente la necesidad de urgente de que exista un organismo que impida que esto volviese a pasar y ese organismo que se crea es la ONU y la ONU es la que genera la divulgación de la declaración de los derechos del ser humano de los derechos humanos producto de todas estas matanzas lo triste es que esto quedó en lo escrito quedó en el discurso porque a la final durante casi todo el siglo XX de 1900 al año 2000 los derechos de las personas fueron sobrepasados una y otra y otra y otra vez entonces en definitiva ¿qué es lo que nosotros tenemos que extraer de esto? que los derechos humanos parten en esencia de el conocimiento de las personas si nosotros sabemos lo que son los derechos humanos tenemos conocimiento de que existe algo más grande que nos puede proteger por el simple hecho de ser humanos ¿se entiende? ahora cuando nosotros no conocemos los derechos humanos no sabemos estos derechos que son universales una no los respetamos y otra no exigimos que se nos respeten los derechos ¿se entiende? entonces por eso sucede hoy en día de que hay muchas sociedades que no se adhieren a los derechos en este caso a los derechos humanos ahora acá en el recurso 2 y el recurso 3 que está en su libro página 25 hay dos textos que hablan sobre la relación de los derechos humanos uno que dice ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? y ahí sale la figura que vimos en el video de Eleanor Roosevelt que era la esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos que fue una de las principales promotoras de la declaración de los derechos humanos durante el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y era lógico que tenía que existir o se tenía que crear un organismo que era la ONU y que pudiera velar porque se respetasen los derechos humanos ahora aún es importante la declaración universal de los derechos humanos yo se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo puedan revisar y los vamos a discutir en la próxima clase ¿ya? la tarea es que ustedes puedan leer estos dos textos y la próxima clase nosotros lo que vamos a hacer es socializarlo ahora es importante chicos no es importante es indispensable los derechos humanos porque si no existen derechos humanos y no lo peor aún no es que no existan sino que si no se respetan los derechos humanos podemos volver a vivir la situación que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial no cabe duda no cabe duda que la historia es cíclica que las cosas que pasaron hace 60 años pueden volver a repetirse ¿se entiende? y el único camino para evitar eso es que el ser humano sea consciente de los derechos del otro y de sus propios derechos bueno les voy a dejar igual como actividad que responda a las siguientes preguntas en su cuaderno que son las preguntas de las páginas 24 y 25 para que ustedes lo puedan revisar y respondan estas preguntitas que yo les pegué acá que hablan sobre recurso 1 y recurso 2 y 3 cuando hablamos de recurso son estos textos en este caso recurso 3 recurso 2 y me voy a ir mucho más adelante y el recurso 1 que es este ¿ya? así que revisen eso vean el video de Ana Frank porque es una historia súper bonita que habla sobre sobre una niña que está inmersa en este mundo de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución del odio hacia el ser humano y en especial en este caso el odio de los nazis contra los judíos que terminan con la vida de esta niñita que era una niña y que si pueden leer el diario de Ana Frank se los recomiendo para que puedan entender a dónde lleva el odio hacia quién está dirigido el odio hacia o sea quiénes son las víctimas en este caso del odio de los nazis hacia una raza ¿se entiende? así que eso los va a ayudar a comprender de mejor manera por qué es necesario una que existan los derechos humanos y por qué es necesario de que se le dé la importancia de vida a la existencia y al respeto de estos derechos ¿ya? así que me despido por ahora nos vamos a ver en la próxima clase y vamos a poder reforzar mucho mejor todos estos contenidos ¿ya? así que un abrazo y cuídense mucho y me despido hasta la próxima cápsula chaito chaito chaito